Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Su nombre es Juan, el chico es menor de edad La vida toma juego, no sabe que pasará Desobedece a mamá, pues le gusta mal el street Prefiere estar con los compas escuchando Cypress Hit Siempre fue un buen civil, no tenía nada de vicio Pero paso tras paso se acercaba hacia el precipicio No buscaba un beneficio, solo era amor al barrio Y por su clica mataba si es que era necesario Tiempo después ella estaba en la adolescencia Fue ganando respeto y eso a punta de violencia Hacía presencia en los pretos, ahí estaba él Defendiendo todo el barrio que siempre lo vio crecer Ahí estaba él, defendiendo todo el barrio que algún día lo vio nacer Un día normal, cualquiera de cualquier mes Pasaron unos años y el Juan ya no estaba bien Se llamó mucho a Daniel, el cabecilla del grupo Que comandaba a todos del ESO siempre se supo Había un punto, una cuadra de este barrio Vendían a todas horas, para eso no existe horario El vecindario tranquilo empezaba el día Cada quien en su casa relajados en armonía Corría la tarde y con Daniel sonó la puerta Era uno de sus compas que quería darle una alerta Que se cuidara porque el contra andaba cerca Y que le avisara a todos pa' que ni uno se le duerma Y sin problema Daniel lo tomó con calma Esperándola ahora pa' salir a ver a su banda Corría la noche, la cuadra estaba caliente Ya todos en la esquina reunidos como era siempre Forjando un 20 Daniel solo comentó Que se cuidara en la espalda porque no se sabe hoy Quedaron dos, Juan Daniel y un buen porro Todos bien firmes, Juan dijo pa' nada corro Quedaron dos, Juan Daniel y un buen porro Todos bien firmes, Juan dijo pa' nada corro Se prendió el porro y una moto llegó No sabían que pasaría en ese momento La adrenalina corría con Daniel cuando los vio En eso tomó la arma blanca, pum, todo comenzó Habieron que está con un bate en el rostro De este yo me encargo que no se escape el otro Pasó tan pronto y no se pudo defender Solo tuvo un chance y no la pensó pa' correr Quedó uno solo contra Daniel y su gente Que había peligro, eso era evidente Sangre caliente y el cora pronto la día Dicen que era el desquite pues el perro ya las debía Como animales atacaron sin piedad Daniel aplicó la misma pues el mano tenía el pan Le dio en la pierna pa' poderlo tumbar Y sin aviso en el piso no la pensó pa' golpear Se acercaron los demás, también querían deshacerlo Juan no pudo accionar, desde atrás empezó a verlos Fue a recogerlo el bate que estaba tirado Fue caminando recio pues ya se sentía confiado Lo vio de lado, le pegó con mucha fuerza Dicen que había río de sangre pues le pegó en la cabeza Yeah, pues le pegó en la cabeza Yeah, pues le pegó en la cabeza Yeah, pues le pegó en la cabeza Y ya se sentía Gracias por ver el video.